Miren, esto viene de la naturaleza que nuestro Creador nos dio. Plumas de los pájaros. Florecitas y piedritas de colores. ¿Eso se come, papá? Come mañana, no estoy. Mamá, se va haciendo muy bonita. Pero está más bonita la es, don Ramiro. Ya, ven a comer. Mamá, se va haciendo muy bonita la es, don Ramiro. Está cansado de una vida llena de tormento y de sudor. Despierta, Macaño, despierta. Ay, me diré el amor, hombre mío. No, no, no.